Hola, muy buenos días, bienvenidos a la última clase del curso de introducción en la creación de páginas web con HTML5. En esta clase última ya vamos a darlo todo, vamos a hacer una página en HTML5 de verdad y vamos a poner etiquetas, vamos a usar un poco de CSS en línea, ¿vale? Es un poco porque lo necesitamos, necesitamos para colocar un poco los elementos y que veamos dónde están. Muy bien, pero encomiendo al curso de CSS3 en esta misma página, tutorialesdeprogramacion.com para que veáis CSS a fondo. Aquí vamos a usar en línea, un poco fullero, un poco, bueno, no fullero, sino que un poco optimizado, ¿vale? Vamos a empezar. Lo primero, doptype HTML. ¿Por qué? Porque estamos en HTML5. Esta declaración nos la estábamos comiendo, pero porque para hacer las cosas más ligeras y ahora aplicamos la mayor, la de HTML, la más grande. En HTML tenemos que decirle lang, el lenguaje, y será español. Vamos a ir guardando para que se vaya coloreando, última clase. Y se va coloreando un poco esto. Ya vemos cómo aquí está esto. Vamos a abrir el head. El head tiene también etiquetas no solo de title, no solo de title, sino también de meta. En meta le podemos decir el chartset. UTF8, suele ser la más usada. Última clase. Cerramos el head y vamos con lo que nos importa, que es el body, porque en HTML5, sobre todo, sobre todo, vamos a usar el body. Ya en CSS usaremos otras partes. Muy bien. ¿Qué es lo primero que va en el body? Bueno, pues el header. Es la cabecera. Header, en lugar de usar divs, usamos header. En header. Y le vamos a poner un estilo al body, lo primero, porque ahora queda muy chulo, se usa mucho. Tener como un padding, como un borde interno, que queda bastante como encuadrando un poco la página. En el header, pues podemos poner aquí h1, título de la página, y muy bien. Y le vamos a dar estilos a Header. Le decimos, oye, estilos, vas a tener, por lo pronto, el texto me lo alineas al centro. ¿Por qué? Porque el título de la página, si no está en el centro, queda un poco putre. El fondo, pues le vamos a dar un color, le damos a dar yellow, amarillo. Tenemos que poner claro que ocupe todo el ancho y una altura. Vamos a darle una altura, pues, no sé, una normal, 120 píxeles. Oh, 130, un poquito más grande. Y ahora le vamos a decir un padding top. ¿Para qué? Un padding top para que el título esté a la altura más para abajo. No esté en el centro, pero arriba. ¿De acuerdo? Después de la Header, ¿qué viene? El nav. El nav es la parte donde está la navegación, que es decir, el menú de la página. Al nav también le vamos a dar estilos. A todos le vamos a dar estilos porque lo necesita. Ahora, vamos a poner inline block. Inline block para que esté en línea con otros elementos. Le ponemos un width de 90% y una altura pequeñita de 80 píxeles suficiente. Ya si acaso le damos un margin de 20 píxeles de 5% para que esté bien los márgenes. Muy bien, ahora vamos a ver una lista desordenada porque los menús son listas desordenadas. Pero, oye, le ponemos en el style que de list style type, nada. Porque si no, nos sale el estilo con puntos, nada. Y el text line pues me lo pones a la derecha. Vamos a crear este menú y ya vamos a ir viendo cómo queda la página, ¿vale? Vamos a decirle ahora, pues, el primer elemento, que sería, pues, con estilo, también display line block. ¿Para qué? Pues para que esté en línea con los otros elementos del menú. Cerramos. Y ahora sí le vamos a dar bastantes estilos porque aquí viene el enlace. En el enlace le vamos a poner style. Y le vamos a poner un bordecito. Uno pequeño. Y le vamos a poner también un fondo. De un color, pues, así, este mismo. Este mismo. Width. Pues, claro, tendrá que rodear algo este border. Esta píxeles y un padding interior. Para que haya espacio entre el enlace y el contenedor que contiene. Y el texto, por supuesto, en el centro. Y text decoration no, ¿eh? Porque es un enlace y no queremos que tenga decoración sin texto. Pues, nada, terminamos poniendo esto. Y, claro, el href tiene que tener algo, pues, o sea, la A tiene que tener un enlace, pues, a sitio 1.html, por ejemplo. Ponemos aquí inicio y cerramos. Y esto lo podemos copiar y pegar. ¿Por qué? Porque es para los tres lo mismo. Bueno, en este caso, ahí estamos. Vamos a decir, oye, tú vas a quienes somos. Y será quienes somos.html. Y tú irás a un et. Y será un et.html, por ejemplo. Vamos ya a ir viendo cómo va quedando. Y, bueno, bueno, ¿cómo está quedando ya esto? Esto quizás el título de la página debiera ser un poco más grande. Vamos a ponerle un font size. Sé que esto es de HTML, pero... De CSS, disculpa, pero es que... Para que nos vaya quedando un poco... No se falta entenderlo. Vale, ya es para que coja actitud de página. Vale, una página tendría un header, un menú, ¿de acuerdo? Y ahora un article. Bueno, el menú hemos fallado porque deberíamos haber puesto, quizás, ¿no? El display block, para que no haya nada a su izquierda ni a su derecha. ¿De acuerdo? Ni a su izquierda ni a su derecha. Muy bien. El margin. Muy bien. Vamos a crear ya un article. ¿De acuerdo? Un artículo que es la parte principal de la página web. Vamos a ir. Y creamos un article. Muy bien. Y esto lo podemos poner con un Loren Ipsum. Con un Loren Ipsum le damos a esto, pues, un párrafito. Un párrafo. Y en párrafos le decimos que uno. Le generamos y lo vamos a copiar. Cerramos. Y lo vamos a copiar aquí dentro. Dentro de una etiqueta P. Cerramos el P. Y, bueno, con que style, con que la pongamos text align. Disculpa, text align. Justify. Para que tenga más aspecto de página web. Serio. Pues, es suficiente. Y eso sí. Al article, pues, hay que darle, pues, un tamaño. Hay que darle un fondo. Para que lo veamos en la página. Vamos a ponerlo aquí esto. Article. Venga. Vamos a darle estilos. Y le vamos a poner, por ejemplo, que este sí vaya a Inline Block. Porque tendrá a su lado otro div. Diferente. Que vamos a ver cuál es. Background. Pues, le ponemos coral, por ejemplo. Y un width. Pues, 70%. Porque es importante. Tienes que ir ocupando bastante. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que va al lado del article? Sí, normalmente en las páginas web lo que va es la publicidad. Y la publicidad se coloca en una etiqueta a site. Que es lateral. No tiene por qué ser publicidad. Puede ser contenido relacionado. Normalmente es publicidad. Sí, porque se monetizan así. Pero, si no, pues, te pueden poner contenido relacionado. Otros blogs. Otras entradas. En definitiva. Vamos a ir poniendo. Pues, podemos poner aquí un pequeño texto. Pequeño texto de publicidad. O, incluso, de contenido relacionado. Lo metemos en un P. Y esto, pues, le daríamos un text align center. Porque es un poco más su estilo. Text align center. Muy bien. Y ahora side. Pues, la side, pues, lo ponemos con un estilo inline block. Por supuesto. Para que esté en línea con. Si no, no tiene sentido. Background. Vamos a ponerlo light blue. Y width. Pues, si este tiene 70. Con que este tenga 25. Vamos más que sobrados. Muy bien. Y vamos a ir viendo cómo queda. Bueno, bueno, bueno. Esto primero tiene que tener un poquito más de altura. Y ya estamos viendo que está quedando bastante pinta de página. Pinta de página. Luego ya lo rellenaremos. Esto no le hemos puesto altura. Le vamos a poner altura. Un height de 400 píxeles y los mismos que aquí. De acuerdo. Y esto se está dando porque tiene que. Tiene el espacio este. Vale. De acuerdo. Vamos a ponerle de nuevo aquí. El line block. Y aquí tienes ese espacio. Muy bien. Esta sería la publicidad. Este sería el ártico. Vamos a ponerle. 3.20. Vale. Más o menos ahí. Un poco más pequeña. Estos son. Este es el menú. ¿Y qué es lo que le queda a la página web? Pues sí. En etiquetas. Le queda el footer. Que tiene que ser similar. Similar a. Al header. Muy bien. Vamos a hacerlo. Y voy a poner incluso header arriba. Nombre va. Footer. Muy bien. Y en el footer vamos a poner. Podemos poner. Aviso legal. Podemos poner. Copyright. Vamos a ponerlo en el mismo P. Podemos. La barra. Copyright. 2017. Tutoriales de programación. Punto com. Es el nombre de la página. Y día también es. Muy bien. Pues ahora vamos a darle un poco de estilos. Pues le podríamos poner. Estilo. Le pondríamos. Una altura. De. No mucha altura. Le podríamos poner. 25 píxeles. Un width. De toda la página. Y un background. Podría ser brown. Brown. Vamos a ver si. Brown queda bien. El brown es quizás. Vamos a. Centrar esto. Y ya veremos. Como lo tenemos. Vale. Vamos a darle estilos. Estilo. Primero la letra en blank. En white. En white. Y el text align. Pues. Center. Y parece que. Que ya lo tenemos. ¿Verdad? Estupendo. Hemos hecho. Ya. Nuestra primera estructura. De HTML5. Vamos a repasar. Y. Vamos despidiendo el curso. Y. Ya nos vemos. En siguientes cursos. De esta misma página web. Tutorialesdeprogramación.com Muy bien. Vemos como tenemos. Los tips. Alineados en la página. Tenemos un header. Que es la cabecera. Suele ser. Una imagen. Suele ser. Un título de la página. Tenemos. Un menú de navegación. Que suele ir aquí a la derecha. Aunque también puede ir a la izquierda. Normalmente. Es en la parte superior. ¿De acuerdo? Con sus enlaces. Y van en estilo de lista. El article. Sin duda. Lo que más ocupa de la página. Y que tiene el contenido. Más importante. Una side. Que en este caso. Es bastante grande. Para ser publicidad. Pero es una side. Con contenido de publicidad. O relacionado. Y por último. Tenemos. Un footer. Un footer. En el que vemos. Como. Tenemos. Pues. Algunos avisos legales. El copyright. O otra información. Relacionada. Muy bien. Pues esto ha sido todo. Espero que hayáis aprendido mucho. Y nos vemos en otros cursos. Hasta entonces. Nos vemos.